Bueno, lo que más pescamos por acá es Pargo, Bojalá y el Guajú, Sierra, Tuna, Dorado. La primera pesca que hicimos fue pesca de dorado al lado de un árbol flotante, esos palos salen de la corriente de los ríos, los ríos los tiran al mar, apenas vemos un árbol con varias semanas de náufrago, navegación, ya sabemos que hay sardinas y pescados pequeños que llegan a protegerse al tronco y ellos llegan a comer ahí. Y ahí hay como dos, man. Ahí viene, ahí viene. ¿Estás haciendo el show? Ahí es, ahí es. Ahí, ahí, ahí es. Ahí. 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 Gracias por ver el video.